Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en un nuevo sorteo express Express, ¿por qué? Porque va a durar unas horas y porque me lo habíais pedido Y porque para mí esto es impresionante poder sortear y poder regalaros estos códigos Y es que atentos todos, os sorteo un código para la beta Blackout de Black Ops 4 para PS4 De momento para PS4, así que tenéis no una, ni dos, tres oportunidades para ganar Y es que sorteo tres códigos para la beta de Blackout ¿Qué tenéis que hacer? Es muy fácil, aquí en el enlace tendréis la aplicación de Gleam Que es la que a mí me hace para poder elegir el ganador Y tendréis simplemente dos requisitos, seguirnos en Twitch y bajaros la app de nuestro servidor Para que cuando, pues bueno, tenéis que bajar la aplicación de Twitch Y cada vez que estamos en directo os avisará Son dos requisitos indispensables, imprescindibles Y lo dicho, si estabais siguiéndonos en el sorteo de ayer que os hice de Press Start Pues esto ya es muy fácil, porque ya estaréis siguiéndonos, simplemente rellenar las casillas Así que seguidnos en Twitch y a bajaros la app de Twitch de nuestro servidor Para que os avise cuando estamos en directo Así que simplemente son esos dos detalles Y mucha suerte, el ganador será esta noche a las 11 de la noche Así que muchas gracias a todos, lo diré por Twitter Así que os tenéis que logrear con Twitter Y bueno, también seguirnos en Twitter, lógicamente Muchas, muchas gracias Y mucha suerte a todos Esto lo he intentado conseguir por vosotros Así que son tres códigos, nada más y nada menos Mucha suerte a todos ¡Chao!